Vamos a tener a continuación una invitada con una información muy interesante. Es la diputada Magali López Domínguez. Ella es diputada local del distrito 15 de Jojocotlán, en Oaxaca. Lo interesante aquí son, me parece a mí, cuando menos dos cosas. Uno, que se ha solicitado por parte de esta diputada local de Oaxaca a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se reglamente que la publicidad en radio y televisión de las bebidas azucaradas y el alimento de alto contenido calórico se realice después de las nueve de la noche, pues la salud de la niñez debe estar por encima del dinero. Y por otra parte también, este miércoles siguiente, el 5 de agosto, el Congreso de Oaxaca, en su legislatura 64, va a votar acerca de si establece la prohibición de vender refrescos y alimentos chatarra a menores de edad. De aprobarse esta iniciativa, que ya está agendada para ser discutida y en su caso aprobada o rechazada en ese Congreso oaxaqueño, será el primer Congreso de México en dar un paso así en relación con esta industria. Así es que, Magaly López Domínguez, diputada oaxaqueña. Buenas noches. Magaly, buenas noches. ¿Nos escuchas, Magaly? Magaly, Magaly, bueno, estamos ahorita, ahorita vamos a arreglar este tema de la cuestión técnica respecto al sonido. Bueno, ya en un segundito tú me dirás, Andrés Ramírez, cuando ya esté adecuadamente cuando ya esté funcionando la cuestión del sonido. Bueno, como le digo, pues es muy interesante y es muy importante. Es un paso que obviamente ya ha despertado la reacción de las cámaras de industrias y de empresas que consideran que es una agresión y que no debe aprobarse una propuesta de este tipo. Es una batalla política sobre la cual creo yo que vale la pena tener la vista puesta en lo que sucede en este caso, como he dicho, en el Congreso de Oaxaca. Así es que vamos a hacerle pues varias preguntas a esta diputada. Tenemos la iniciativa, la iniciativa presentada, el dictamen aprobado ya por las comisiones de estudio en el Congreso de Oaxaca y falta este miércoles. Claro, ha habido señalamientos de las cámaras empresariales en Oaxaca que dicen que se va a generar desempleo, que se atenta contra el derecho a la libertad de consumo de cada quien, que es injusto el pretender cargarle a la industria refresquera el hecho de estos problemas en cuanto a problemas de salud. Pero bueno, pues todo eso ahí está. Vamos a esperar un poco más a que esté lista la diputada Magali López Domínguez. ¿Algunas cosas que tengamos por ahí, Julio Alejandro? Sí, el refresco del presidente Peña Fiel. Ándale, no, era Peña Nieto. Ah, perdón. Oye, me encanta que además Oaxaca va años luz del resto de provincia, ¿no? Pues sí, en general. Oaxaca ya se puede hacer, ya es, ya van muy, muy cercanos a la Ciudad de México en cuestiones de leyes, en cuestiones de todas las cosas y los demás estamos así. Nos iremos a vivir entonces a Oaxaca. Yo siempre le he dicho a Ángeles que nos vayamos a Oaxaca, donde realmente todo está, es una gran belleza y bueno, pues siempre hay una actividad ahí. ¿Qué más, Julio Alejandro? Sí, pues hay gente que nos están mandando comentarios. Les propongo una noche de trova para salir de la política un poco. Es lo mismo que yo digo, yo sí se la acepto a Óscar Galindo, muchas gracias. Pero el problema es que no podemos utilizar música grabada y todo eso por derechos de autor. YouTube nos tumba la transmisión, en fin. Yo le canto. No, 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 así estamos bien o no. Ayer yo canté muy bonito. Ayer, al aire, ayer sí, bueno, en la noche a las, habíamos terminado el programa, no sé, a las 11. Teníamos unos gatos por aquí y salieron destapados, los cristales se rompieron. Tuvimos que cambiar, este micrófono es nuevo porque no nos servía después de eso. Se rompió. Oiganlo, oiganlo. Oye, y al ratito ya que terminamos esta entrevista, quiero hablar de lo que estabas hablando de, quiero que discutamos lo que estabas hablando del CEO de Coca-Cola. Digo, a mí se me hace que es obvio que va a decir eso. Pues sí. Disculpenme ustedes que estemos aquí en esta propuesta de discusión más adelante, pero ya estamos con la diputada Magali López y ya lo tenemos ahí. Magali, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a tu equipo. Una disculpa, tuvimos un problema con la computadora. Así andamos en estas cosas Magali, esa es la verdad. Antes estábamos con la precisión y que todo estuviera funcionando y todo. Ahora que hacemos las entrevistas por internet, por Zoom o por Skype, pues ya tenemos que entender que así es la nueva realidad. Luego a veces se atraviesan los hijos, salen allá a cámara, el perro ladra, se oye el chirrido, se oye que prenden la licuadora, de todo. Lo importante es la esencia de lo que podemos decir. Magali López Domínguez, diputada local del Distrito 15 de Jojocotlán, Oaxaca. Ya hemos dado antes todo el contexto de lo que se está planteando en el Congreso de Oaxaca. En esencia, ¿qué es lo que se pretende, diputada Magali López Domínguez? Pues hoy les agradezco principalmente la oportunidad que me dan de estar esta noche con ustedes, de poder compartirles que en el Congreso del Estado de Oaxaca, el próximo miércoles, las diputadas y los diputados tendremos la oportunidad de votar un dictamen histórico relacionado con el tema que estamos tocando ahorita, ya que con esta iniciativa pretendemos que se prohíba la venta, la distribución, el suministro de las bebidas azucaradas y los alimentos de alto contenido calórico en menores de edad. Ya que hemos visto que son muy dañinas para nuestros niños, no aportan ningún nutriente y desafortunadamente las tienen al alcance. Cualquier niño puede acudir a una tienda, comprarla con una facilidad y no hay límites, pueden comprar cualquier producto durante todo el día y desafortunadamente pues eso a la larga genera daños en su salud, daños muy importantes. Ahorita desafortunadamente también tenemos este, pues el primer lugar, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y eso nos debe ocupar, no solamente preocupar porque yo creo que todos nos preocupamos, pero debemos ocuparnos. ¿Y qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que legislar, tomar medidas legislativas a favor de nuestras niñas, de nuestros niños, tenemos que proteger la salud que hoy está tan vulnerable en nuestros niños. Esa es la intención de esta adición al artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Principalmente esa es. Sí, gracias diputada. ¿Cuál es la composición del Congreso Local de Oaxaca? ¿La mayoría la tiene morena? ¿Tiene alianzas con otros partidos que le pueden dar esa mayoría necesaria? ¿Cuál es esa composición? Pues, por primera vez en el Congreso del Estado de Oaxaca somos 23 mujeres, somos mayoría de 42, somos 23 mujeres, y pues eso también nos llena de orgullo. Y pues somos 26 diputados de Morena, y tenemos una coalición que está conformada por Morena, PT y PES. Entonces, somos mayoría en el Congreso de Oaxaca, entonces las condiciones, considero yo que para votar este dictamen, pues están, son muchas, ¿no? Son óptimas en este contexto. Para esta reforma que están proponiendo se necesita mayoría simple, no mayoría calificada. Así es, mayoría simple. De tal manera que la decisión queda en la cancha o en manos de la bancada de Morena y sus aliados. Así es, pues debo comentarles que esta iniciativa la presenté hace ya casi un año, y que el Congreso tuvo la oportunidad, la comisión que dictaminó, tuvo la oportunidad de analizarla a fondo, y que hoy, pues es una realidad que la mayoría, pues aprobó este dictamen. La comisión que dictaminó está conformada por cinco mujeres. Cuatro de ellas son del Partido Morena y una es del Verde Ecologista, y todas firmaron este dictamen. Entonces, ya pasó a primera lectura, que es para darle la publicidad de ley, que se requiere antes de una votación en pleno. Y el próximo 5 de agosto, el próximo miércoles, pues esperemos que podamos ya aprobarla. En términos estrictamente operativos, diputada Magali López, ¿cómo se puede impedir, cuál es la propuesta específica que se hace en lo operativo, prohibir esas ventas, imponiendo sanciones a las tiendas o establecimientos que los vendieran a los niños? Es decir, en lo operativo, ¿cómo sería todo esto? Pues va a ser a través de la Secretaría de Salud, ellos se van a encargar de vigilar el cumplimiento de esta ley, ya que pretendemos que sea algo similar a lo que se hizo hace algunos años con las bebidas alcohólicas y con los cigarros. Ya que, si bien es cierto, están prohibidos los alimentos chatarás en la escuela, los niños adentro de la escuela se limitan a consumirlos, a comprarlos, pero saliendo de la escuela están las señoras que venden o están las tiendas alrededor en las que ellos pueden libremente ir y adquirir estos productos. Entonces, lo que se pretende con esta ley es que los menores de edad no puedan acudir a una tienda, no puedan ellos adquirir estos productos, que sea a través de los padres, de los tutores. Pero, ¿a través de qué medida de sanción van a impedir que se realice esto? Es decir, ¿debe haber establecerse algún castigo para quien viole estos términos de ley? La ley nos remite a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en su artículo 58, 85, perdón, donde establece las sanciones administrativas que deberán estar previstas en la ley, que pueden consistir en amonestaciones o apercibimientos, multas, multas adicionales, arrestos por 36 horas, clausura temporal o permanente o parcial, de los negocios que vendan estos productos a los niños. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cómo aplicar esto en las comunidades donde hay usos y costumbres? O bien, abiertamente, la gente pueda decir que quiere que sus hijos tomen, puedan comprar Coca-Cola u otra bebida embotellada. Pues la realidad no es fácil, ¿no? No va a ser fácil, pero tenemos que empezar a hacerlo ya. Tenemos que hacer una campaña publicitaria de cómo nos afecta, y más cómo afecta a nuestros niños el consumo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Porque hoy tenemos niños obesos, hoy tenemos niños con hipertensión, con sobrepeso, diabéticos. La verdad es preocupante que si ahora que son niños están enfermos, ¿qué podemos esperar el día de mañana? El día de mañana ellos están destinados a ser adultos enfermos. Entonces, tenemos que prevenir desde ya, porque ahora México ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos y el primero en obesidad en niños. Entonces, tenemos que hacer algo ahora con esta pandemia que estamos atravesando no solamente en México, sino en el mundo. Esto ha dejado al descubierto que gran relación con las muertes producidas por el coronavirus se debe a los malos hábitos alimenticios que hemos tenido durante nuestra vida. Y de esta pandemia, pues tenemos que aprender, tenemos que aprender a vivir en la nueva mortalidad, y eso también implica hacer un cambio en nuestros hábitos alimenticios. Creemos que esta adicción que hacemos al artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, pues va a ser un paso importante. Falta mucho, yo lo sé, pero vamos a empezar a trabajar a que nuestros niños no tengan ese acceso directo. Tenemos que sensibilizar a la población, tenemos que sensibilizar a los políticos también, tenemos que sensibilizar a las comunidades. Las comunidades, hay dos pueblos en Oaxaca que ya prácticamente impidieron el paso a las grandes empresas de bebidas azucaradas, de alimentos de alto contenido calórico, y eso es muy importante, y tenemos que replicar ese ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Oaxaca es un estado con mucha tradición, con mucha cultura, entonces tenemos, Oaxaca tenemos grandes tradiciones, tenemos la tradición de que vamos a la fiesta, nos dan el pan, nos dan el chocolate, y claro que lo podemos consumir, lo podemos consumir, los niños cuando van a una fiesta pueden comer pastel, pueden comer dulces, pero siempre bajo la responsabilidad y supervisión de los padres. Nosotros somos quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por nuestros hijos. Bien, pues diputada Magali López, muchas gracias, estaremos atentos a lo que suceda este miércoles, esperemos que no haya presiones demasiado fuertes de las empresas, de las cámaras empresariales, dicen luego que hasta los cañonazos de dinero, en algunos casos para que ciertos diputados no voten, o sí voten ciertas iniciativas, ya ve que eso se está planteando incluso a nivel nacional respecto a la reforma energética, y pues esperemos que prospere esta iniciativa y estaremos atentos a lo que pase el miércoles, diputada. Yo confío en la sensibilidad política de mis compañeros diputadas y diputados, sé que estamos a favor de la niñez oaxaqueña, sé que estamos a favor de la salud, que hoy en estos tiempos que vivimos de emergencia, pues la salud es lo primordial, y yo sé que esta adición es incómoda, es incómoda a los empresarios, hoy los empresarios dicen que esta reforma va a traer catástrofe económica para el Estado, lo cual no es cierto, la reforma legal de ninguna manera atenta contra las pequeñas tiendas de abarrotes, pues estas podrán continuar normalmente la venta de refrescos y alimentos chatarra, la única limitación que van a tener es que no podrán hacerlo a menores de edad, vuelvo a repetir, es lo mismo que se hace con los cigarros y con las bebidas alcohólicas, tenemos que empezar a dar ese paso ya, tenemos que cuidar a nuestra niñez oaxaqueña. Bien, pues de verdad apreciamos mucho la entrevista que nos ha dado hoy, diputada, y el esfuerzo que están haciendo, y esperamos que el próximo miércoles tengamos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, ya el dato de que se aprobó este primer paso nacional en este sentido, así es que muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.